¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Esto es el primer podcast oficial Me acabo de hacer daño, menos mal que no está la cámara Pero me he hecho daño Empezamos bien Tenemos a Missouri Tenemos a Paco, que ahora viene Y por aquí os dejo las redes sociales Y esto es el comienzo de una nueva era Aquí en mi canal de Twitch Esto lo subiré a YouTube, a Spotify Y ya está, no hay más plataformas Aparte de estas tres Y bueno, yo os dejo a ver ahora con Missouri que se presente Y luego cuando venga Paco que se presente él también Así que adelante Soy Missouri, ya me conocéis en algunos Y por las redes que he hecho y las redes que he hecho nosotros Normalmente suele hacer streaming de juegos de Miado Y sobre todo a la pantalla Vamos a seguir charlando con Sofit Y me he pasado por mi canal Que es totalmente gratis Podéis seguir a Sofit Y podéis apoyarla Y darse un poquito más Suscribimos al canal de Sofit Siempre y cuando ajuste el contenido que sube Si no, no sirve nada la suscripción Pues bueno, estamos aquí esperando a Paco Venga, ya estoy por aquí señores Ahí está Y ahora te toca presentarte a ti Ha sido un momento justo Buenísimas tardes Buenísimas tardes para todas, para todos Mi nombre es Paco Adrián, tenemos que mirarte el micrófono Creo yo, creo yo Tenemos que mirarte algo del micrófono Porque sinceramente El micrófono se te escucha muy bajito Muy alejado y muy bajito Pero buenísimas tardes Adrián Buenísimas tardes Sofit Buenísimas tardes para todos los amigos del podcast En estos momentos son las 15 horas y 57 minutos Y por aquí, por la zona de Cataluña Por Barcelona Nos está haciendo un día completamente despejado A veces Y otras veces no despejado Esperemos que a lo mejor caiga un poquito de agua Bueno, por ahora hace 17 grados Ahora hacen 17 grados de temperatura en el exterior Pero donde estoy yo, sí Vamos a ver, Adrián Adrián, no sé si... No, no, que digo que vamos a ver Que me parece que querías comentar algo Decías que ya estabas por aquí Yo estoy por aquí Vale, de acuerdo He ido a por unas natillas He ido a por unas natillas ¡Vamos a ver! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, pero no hay que abusar de las natillas, eh! ¡Ay, las natillas, qué ricas! ¡Qué ricas, qué ricas, qué ricas, qué ricas! ¡Caseras! Sí, sí, muy buenas, muy buenas, muy buenas Oye, por cierto El podcast está saliendo sin imagen, entiendo, ¿no? Porque no lo he oído muy bien Sí, sí, correcto Correcto Yo lo haré así Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, pues ¿Y se sabe entonces las personas que están conectadas ahora? ¿Las personas que están conectadas? Bueno, solo estoy yo O sea, solo... Porque, claro, como yo tengo el directo en el portátil y en el ordenador para poder leer el chat Pues entonces me salen dos pistas, ¿sabes? Desde el móvil te instalan la aplicación de Twitch y tienes ahí el gestor en el que te aparece la cola de actividades de si te canjean puntos, de si te siguen, se suscriben Y bueno, desde el ordenador también lo puedo ver O sea... Más que nada, para no gastar batería, ¿sabes? Del móvil Ok, 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 ok Vale, sí Yo lo tengo abierto el podcast ahora mismo Bueno, pues somos unos amigos Yo creo que no estaría bien ya que nos hemos presentado Poder comentar... ¿Sí? Hola, Yarelcans Ha venido al chat ¿Qué tal? Ya se va uniendo la gente Ya se va uniendo Ya se va uniendo 4, 4 Ya va subiendo la cosa Señoras y señores Va subiendo, va subiendo Muy bien, muy bien Vale, ¿qué es lo que querías comentar antes, Paco? Que habías dicho que te habías ido al campo Y bueno, ¿qué has hecho hoy? Cuéntame, a ver Mira, pues me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien esta mañana He ido con un amigo que se llama Juan Que vive aquí cerca donde yo estoy viviendo Resulta que me he montado en el tranvía Me he acercado allí tempranito por la mañana Nos hemos ido directamente a almorzar a otro municipio Que está aquí en el Bajo Llobregat En la provincia de Barcelona también Hemos estado desayunando en un restaurante Una tabla de... Una, no, una tabla no Una olla de callos Una olla de callos Una ollita cada uno de callos Hemos cogido fuerzas Y nos hemos ido al campo A quitar en ramas a los árboles Que le sobraban O sea, imaginaros el día tan guay Que me he pasado esta mañana con mi amigo Juan Pero lo bueno no es eso Es que mañana repetimos Señoras y señores Bueno A mí el campo me... A mí el campo también me gusta Pero claro, como tengo lo de la alergia Cada vez que lo paso por al lado O piso algo relacionado con el campo O las plantas Me empieza a venir la alergia Y no puedo Vale, vale, vale Empiezo a ahogar Me empieza a picar todo Me empieza a picar la nariz Todo, no se puede Menos mal que me tomo la medicación Que es la de... Ya, ya, sí, sí Porque si no La cetricina Ni dejes de tomártela Porque eso es importantísimo Claro, o sea Todo depende de que cuando salgas por ahí Te encuentres a gusto Y digas Pues bueno Salgo a la montaña Al campo A una ciudad bonita Que no te interfiera por ahí las alergias Porque claro Eso es incomodísimo Tiene que ser una situación incómoda Sí Bueno, de hecho Por ejemplo Cuando tengo que limpiar la habitación Lo tengo que hacer con una mascarilla O sea O limpiar el lavabo también Porque el propio polvo El propio... Sí, sí Lo sacaron Lo sacaron Y tal No puedo Me empieza a doler Y picar la garganta Pero un montón No puedo O sea Tengo que Ponerme la mascarilla Madre mía Mascarilla de noche Madre mía No la soltamos No la soltamos Sí, sí Bueno Son situaciones incómodas Pero vamos Que lo importante Es coger Y disfrutar Y uno estar a gusto Con el momento Mira, me acabo de saltar A la publicidad Y tenemos cinco personas Que nos están viendo Sí, sí Tengo cinco personas En este momento Está guay Está guay Está guay Missouri Enlazamos directamente Con la Estación Espacial Internacional Buenas tardes Missouri Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Missouri ¿Qué nos cuentas? A ver, cuéntanos Buenas Estoy aquí Preparando unas cosillas Para vosotros Para las frases Me están preparando Las sorpresas Qué guay Qué guay Qué guay Nos tienes que mandar Una cosa Que realmente Que disfrutemos Con lo que hacemos Adria En principio Yo se lo dije a Sophie Como los dos Ojusta la radio Tengo pensado Ponerse los dos Como los cultores De la radio Oh yeah Oh yeah Eso mola, eh, Paco Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Sí, sí, sí Exactamente Somos los locutores Por aquí Con amigos En el Twitch Correcto Los presentadores De un programa De radio Nos tenemos que poner Un nombre Porque esto De llamarnos Por los nombres Así de De Twitch Tiene que ser Un nombre en conjunto ¿Sabes? Ah, claro Claro, claro Bueno, de ahí Han salido muchas personas Así, por ejemplo Las Ketchup Y eran tres Las Ketchup Sí, sí La canción de Asergei 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 ¿Lo habéis dejado solo? Te quedas eso Oye Es una canción Que la letra No tiene ningún sentido Pero mola O sea Es pegadiza A ver Claro Sí, sí, sí Ahí lo que tiene Ahí lo que tiene Ahí lo que tiene Sí, señor Aquí no me encuentro Aquí no estoy Estoy aquí Que ya no me encontraba Estábamos en el podcast Vale, de acuerdo Podcast Bueno, pues eso Pues Pues la cuestión Es que Ah, me dijiste Sofí Sofí Me dijiste Me dijiste Un comentario Que ya lo hablaremos Más detalladamente Porque me dijiste Que a tu madre También le gustaba la radio Ah, sí Sí Y yo precisamente En ese tiempo Es que me lo pasaba muy bien Porque había un montón De grupos de música Había un montón Ah, pues ella El otro lo hizo Y cuando Ha llegado a ver Y conocer a Mecano A Tequila Hasta gente Porque, bueno Lo que decías tú, ¿no? Que la época antigua De la radio O sea, era diferente Porque iban los artistas Y tú te podías acercar Y no pasaba ni nada O sea Podías entrar Podías hacerte fotos Y era otra época O sea, ya me ha contado Un montón de cosas Y aparte de tú También me cuentas cosas Y es que es totalmente Diferente a lo que pasa hoy al día Claro, fijaros bien Que yo trabajé En la discoteca Que estaba en el paralelo Ni más ni menos De Barcelona Que estaba en un sitio Espectacular Se llamaba Estudio 54 Hace ya unos años Pues yo fui De los últimos Djokies de Estudio 54 Antes de que cerraran Y resulta que Esa discoteca Estabas poniendo música Desde las 11 de la noche Hasta las 6 de la mañana Para 2.500 personas O sea, se tenía que quedar Muy bien poner música O si no, realmente Eso no funcionaría En esa discoteca Y yo ahí estuve trabajando Y era precisamente Donde yo que puntero De aquel momento Pues estaba trabajando También allí Que había sacado discos Producido discos Se llamaba Raúl Orellana Sí, o sea, antes O sea Era más fácil Aunque no sé qué decirte Porque Hoy en día también Con los avances que hay También es fácil Que llegues a Que te conozca la gente Pero Antes Era más fácil Que puedas acercarte A la persona Porque hoy en día Para ir a la radio Por ejemplo Y conocer A un artista Tienes que hacer Tienes que pasar Por un montón de sitios Claro, claro Imagínate entrevistando A Shakira Por ejemplo Pues yo que sé Eso tiene que ser Una satisfacción tremenda O sea, no sabría Ni siquiera Ni cómo coger Esa situación por las manos Pero claro Una persona de alto nivel Que tiene muy Estipulado su vida Muy bien Y que bueno Y que es una cantante Porque es donde va Pues a raza Y hoy en día O sea Claro Es que hay dos diferencias Porque antiguamente Lo que hablábamos Antiguamente La gente Que era conocida O sea Te podías acercar ¿No? Te podías acercar Hacer fotos Y todo lo que tú quieras Y hoy en día A la gente Que es conocida Es difícil Que tú te acerques Porque es como Que se esconden O sea Antes No No había ese miedo De lo que podría pasar ¿Sabes? De que habían Fan locas De esas típicas Que la lían ¿Sabes? Falta calidad Sí Falta calidad Mira Antes teníamos grupos De música Que no han perdido Su ritmo Desde que comenzaron Tipo Pink Floyd Die Street Michael Field Supertrunk Música que eran todos grupos Eran todos grupos Y cada grupo Tenía un LP Como mínimo Y cada LP Pues tenía un montón de canciones Y escuchaba música De grupos extranjeros Que la verdad Es que merecía la pena Hoy en día Pienso yo Que falta eso Falta eso Que la gente diga Oye mira La canción del verano La canción del verano Era todos los veranos Jordi Dan Todos los veranos Jordi Dan ¿Qué ocurre? Que resulta que Jordi Dan Se retiró Luego ha fallecido también Y no ha podido continuar Con la música más tiempo Pero me vengo a referir Que antes había En grupos de música El último de la fila Ramoncín Duncan Du Gabinete Galigari Todo música Ramoncín Todo música El loquillo El último de la fila Todo ese grupo Sí había un montón de grupos Un montón de grupos De música Hoy hay más Solitarios Que grupos Sí Solitarios Que grupos Pero es que Resulta Que la música Que hacen hoy en día Se ha traducido Todo a un comercio Es como una moda O sea la música Yo creo que es como Ponerte por ejemplo Unos zapatos rojos Cuando se llevan Todo el mundo Los zapatos rojos Pues es una moda ¿Qué ocurre? Que resulta Que bueno Pues la música Ha tenido su momento Y tiene su momento Pero su momento bonito De la música Con que la gente Iba a esperar La cola De que abrieran A las 5 de la tarde La tienda Para comprar el disco La caseta ¿Sabes? O sea eso para mí Que no sé Que ha desaparecido Todo O sea Porque eso era Antigualmente Bastante Una época Que ya no Ya no volveremos A vivir seguramente Porque claro Pero Pero es eso Y ahora por ejemplo Pues la tracción de todo A que lleves en un Compatis O en un F3 O en un sistema digital Y escuches la música Con muy buena calidad Eso sí que es cierto Estamos escuchando la música Con una calidad Excepcional Porque se escucha En casa Pero en cambio Yo encuentro Que falta más cantidad De calidad Más cantidad De calidad No sé Sí O sea que Las letras Tengan su Sus sentimientos Sus emociones Que haya más grupos O sea Yo a veces me pongo a escuchar Y hay un grupo Que me gusta muchísimo Que se estopa Ah sí Tienen unas canciones Preciosas 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 Y hechas en un escenario Alucinante ¿Qué ocurre? Que resulta De que bueno Yo estoy esperando A que saque otro trabajo Esto para escucharlo Porque es que la verdad Que tiene canciones No todas Pero hay muchas que me gustan Muchísimas me gustan Y es un grupo De música español Que lo tenemos aquí Ha triunfado De la nada Porque eran dos chavales De barrio Y han empezado Con la música Y se le ha dado muy bien Le ha transmitido Ese querer A la gente De coger y decir Mira estoy haciendo Una canción muy bonita Para que la disfrute Mucha gente Y la comparta Con cuanta más gente posible Que creo que es De lo que se trata Un poquito De compartir Y bueno La música también O sea No solo depende de O sea No solo es importante También compartir Los mensajes Y tal Sino que llegue A la gente Sí, sí Claro Claro Cuanto más cantidad De gente posible Mejor Date cuenta Que yo era Disjockey No era músico Yo nunca me Han considerado músico He sido Disjockey Pero por mí Han pasado muchas horas Muchas horas de trabajo Desde jovencito Poniendo música En las discotecas Y en los bares musicales Y era mi trabajo Porque yo después Tenía mi otro trabajo Que no tenía nada que ver Pero bueno Era mi pasión Lo que me gustaba Lo disfruté durante unos años Lo he vivido eso Durante unos años Y entonces Ahora me doy cuenta Con que la música Muchas veces Que no la entiendo No, es que yo tampoco La entiendo Mucha gente No te preocupes Pero aún así Hay cantantes Que siguen Marcando Porque a mí Por ejemplo Desde Te estoy hablando De cantantes Que sigo desde El inicio De todo Desde el principio Por ejemplo A mí me gusta mucho David Bisbal Pablo Alborán Estos cantantes Son Que desde los principios Te dejan Como diciendo Vale Esta música Para mí significa algo O sea No solo No solo Que las canciones Tengan sus mensajes Y te gusten Sino que No sé Tiene ritmo La personalidad También Cuenta la personalidad Del cantante La escucha La tarareas Cuando estás solo Se te acuerda de esa canción Empiezas a cantarla Claro La música Para mí es como un perfume Que te traslada Por ahí A otros sitios Que Y la personalidad También Cuenta de Porque si La personalidad De las personas También cuenta Bastante Sí Claro 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 Eso ya cada uno Como se lo tome Porque cada uno Tendremos uno gusto A uno le gustará Por ejemplo Un tipo de música Tipo rock Se declinará Por una música En general Como en mi caso Por ejemplo Que yo me decrino Por cualquier grupo De música Que sea una música Así Que me llene Que me haga lo mismo Sentir Que te hace sentir a ti Con eso ya me basta Bueno a mí Bueno yo creo que Te lo comenté Que a mí Por ejemplo Me gusta mucho El estilo rap El estilo hip hop Y eso me mola Un montón Mola bastante De hecho Alguna vez He intentado Hacer freestyle Y a ver Más o menos ¿Sabes? Tampoco es algo Es que claro ¿El qué? Madre mía Adria Se te escucha fatal Ese micrófono No, no Te he escuchado bien Se ha oído Como el fantasma Que estábamos buscando Antes en el juego Adria Acabo de llegar Vamos a ver Dime, dime Que habías comentado algo Sí, sí Habías dicho algo Había de los muy lejanos Muy lejanos No, está hablando Con mi madre Está hablando con Vale, pues A ver ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué es lo que te apetece? A ver ¿Qué es lo que consideras tú De la música? ¿Qué te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Alguna canción? Yo soy Yo soy polifacentico Me gusta todo tipo de músicas Eso está bien, ¿eh? Yo no tengo No tengo ninguna rama Así que me gusta No me gusta Yo siempre he escuchado Todo tipo de músicas Eso es En el que Para así No tener nunca problemas musicales Con la gente Y así estar abierto En todo tipo de idiomas Lo escucho siempre En todo tipo de idiomas Y así También me ha dado Como Culturas De Dime ¿Qué pasa? Te lo digo Para que en otra vez Otra ocasión Lo tengamos esto presente Hay que hacer algo Con ese micrófono Porque se te va La modulación No es una modulación constante O sea Se te No sé A veces Creo que Tú no tenías Una microauricular Adrián De estos micrófonos auriculares Se rompió el cable Adiós No me digas De hecho Voy a intentar probarlo Un momento Vamos a seguir hablando Voy a mirar A ver si Voy a probar el micrófono A ver si Seguir hablando Yo me ensordezco Para que me podáis hablar Tranquilamente Y que no se pulse Los auriculares ¿Vale? Vale Y cuando lo tengas Nos avisa ¿Vale? Adrián Cuando lo tengas Nos avisa ¿Vale? Vale Yo sigo En directo Me ensordezco Estoy viendo Nuestro compañero Productor Misuri Ha puesto Va poniendo cositas Por el Discord Por el grupo Que tenemos Y ha puesto Irene Montero Se gasta Un millón de euros Para llamar machista A Pablo A Pablo Motor Solo? En el Discord Donde he pasado La imagen Ahí Verás La La noticia Irene Montero Se gasta Un millón de euros Para llamar Machista A Pablo Motor O sea que Le ha salido La jugada Por un millón De euros Voy a buscarlo Por Mira De hecho Voy a hacer una cosa Mientras tú Vas contando cosas Yo voy a mirar En el En el Periódico Voy a ir mirando Noticias Y así podemos Ir comentando Están bien De acuerdo Ya verás Es que Esto no sale muy caro A todos Puedes ir comentando Si quieres esa noticia Yo voy a ir mirando A ver si encuentro algo Tengo la pantalla Esta Si si Tengo la pantalla Esta Si si Ya me quedo yo Por aquí Arrumentando un poquito Tengo la pantalla Verde esta Para hacer el croma Pero después Tengo dos focos Y los dos focos Son de led O sea Ya más barato No se puede conseguir O sea Si Se escucha bien No Ahora se escucha diferente Distorsionado Tienes que bajarte Tienes que separarte Nomás de la boca Adrián Adrián La ha silenciado Ahora me parece A ver Si se ha silenciado Un momento Si si se ha muteado Un momentito A ver Ahora me voy a escuchar Por el micrófono antiguo Ahora vale Un nuevo Pero Que Que he probado Se escucha Pero se escucha Distorsionado O sea Lo tengo lejos Lo tengo fuera Se escucha mal Me tengo que comprar Más nuevos auriculares Ahora como está Black Friday Como esta tarde Voy con mis amigos Voy y he hecho un vistazo A los nuevos auriculares Claro Claro hombre De eso que te cuesten poquitos Por 12-15 euros Tienes unos auriculares Chulísimos No de hecho Estos auriculares Estos auriculares Son bastante buenos Lo que me pasa es que De tantas vueltas Que ha dado Me ha durado dos años Estos auriculares Pero de tantas vueltas Que ha dado Con el cable Está el cable Destrozado En las clavijas El cable Está casi Doblado por la mitad Y Y como las vueltas Están dando así Pues Están Están casi Desconectados Bueno Pues hay que mirar Ahí un micrófonito Más o menos En condiciones Para que la modulación Te salga bien Porque yo a Sofía La escucho estupenda Como si fuera por teléfono Sí Bueno Yo es que Lo que Os iba a comentar Que Bueno Sobre todo a Missouri Que es el que Tiene problemas Con el Con el micro Yo tengo Un micrófono Vale Que cuesta Nada Son 20 euros Tampoco cuesta Mucho más Y Y es el Bueno Espera Os paso el micro Por el Discord Y lo Y lo veis O sea No es nada O sea Son 20 euros Y es un micrófono Trust Y La verdad Que ya veis Que la calidad De audio O sea Es bastante Bastante buena Y no Ocupa mucho O sea Es un micro Pequeño Y que Puedes comprar En Amazon En En Media Mark Lo paso por Aquí Por el Discord Ahí está Yo se iba a decir Chicos Ahí está A ver si lo vemos Y arriba he puesto Una noticia Que he encontrado Que ahora la comentaremos Después de mirar Lo del micro Que lo mirarás tú Míralo El micro Ya verás Lo estoy viendo Pues ese micro Es el que tengo yo Pero mira Se va de maravilla Eso no tienes complicidad ninguna Es enchufar un puerto USB Sí, sí O sea Solo tienes que conectarlo Y ya está O sea No tienes que configurar Luego te vas al programa Donde haces el El stream Y se acabó No tienes que hacer Nada más Y además mira Antivibración Con trípode Con ángulo ajustable O sea Y el audio Ya lo ves Que se escucha bien Sí, de verdad que sí Llevo una araña también Ahí para que no vive Antivibración Exactamente Sí Pues está mucho Lo paso por el chat Por si hay alguien Que lo quiere también Pues ahí está Tienes que poner Sofi Un comando Que sea componentes Para que todo el mundo Vea tus componentes Bueno Más que nada Por tener información De algo que te iría bien ¿No? Sí Más que nada Por eso Sí Pero bueno Como voy Esta tarde a ver Micrófono Si no veo micrófono Me miro unos auriculares Vale Porque No me costaron Muy caros No me costó muy caro El micrófono Este Me costó 5 euros Y la verdad Es que lo llevo Bastante tiempo Llevo 5 años Hombre pues Ya es tiempo Uff Bueno Pero bueno La cuestión es que Si te ha ido bien Y te ha dejado funcionar Ese es el problema Os voy a pasar por aquí Un enlace Vale Yo he puesto una noticia ¿Vale? Mientras Paco va pasando el enlace He encontrado una noticia Que pone Gafas con funciones De un móvil O sea Photoshop Instantáneo Y otros inminentes Avances Gracias a los nuevos chips O sea Que Quiere decir eso Que te pones las gafas Y Y lo que ves Está como Editado Es posible Es posible Si puedo Que lo que se referirá Es a que Las gafas Las están haciendo Para que parezcan También un teléfono móvil Si ya decían Porque Tú La típica frase Que te dice Tu padre De No te acerques mucho A la pantalla Que te vas a quedar Ciego Por ejemplo Esa frase que decían Es un mito Te puede dejar migrañas No te puede quedar ciego Te deja migrañas Pero Al cabo del tiempo Con muchos migrañas Si que te puedes Puedes perder vista Y Y lo que están buscando Es Quitar Los teléfonos Los teléfonos físicos Convertidos en gafas Y que todo el mundo No vayamos con gafas Uy 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 Porque Lo que quieren hacer Es quitar La 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 decabilización Que hacen Para O para utilizar Los teléfonos móviles Y sacar En vez de teléfonos móviles Que a lo mejor Valen 200 euros Como Móvil nuevo Se gasten En la graduación De unas gafas Y encima Que lleven incorporados Un teléfono móvil Que a lo mejor Ahí ya te dejas Lo mismo Que por un ordenador 800 900 euros Eso está Eso está todo Muy en pañales Me parece a mí No sé Claro Está en pañales La cosa Eso acaba de comenzar Ahora Hay que tener un proceso A ver si la gente Se adapta Si realmente Lo coge O no lo coge ¿Sabéis qué pasa? Mira A mí El tema De los drones Es una cosa Que me gusta mucho Que yo tengo Un drone Un DJI El modelo Es el SPAR Un drone pequeñito Que da una buena calidad De imagen Y este drone Si queréis Se puede pilotar O bien con el teléfono móvil O bien con una emisora Bien La información que te diga El teléfono móvil Nada más ni nada menos Que la imagen Que está recogiendo El teléfono El drone Desde el aire ¿No? Tú lo ves ahí Pero hay un sistema Que es una gafa Glowses De DJI también Que esta gafa Lo que tiene Es que tú ves La imagen Que está Desde el aire Observando El drone Entonces Esto Yo digo Que está muy en pañales Porque las gafas Precisamente Son muy ortodosas Son una gafa Muy ortopédicas Por llamarlo de alguna manera A una gafa Que visualmente las ves Y son gafas grandes No son gafas pequeñas Y no son nada cómodas Y entonces Siempre pasa lo mismo De aquí a cinco años Estaremos con unas gafas Como las que dice Por ejemplo Adrián Unas gafas pequeñitas Unas gafas muy portátiles Que tú las lleves Pum Recibes una llamada Estás viendo a esa persona Sí Y habrán novedades Novedades Habrán Las mil y una Las mil y una Luego otras cosas Que cuajen Yo no veo ahí A doscientas mil personas Con unas gafas De sol puestas O unas gafas De esas de 3D O como se le quieran llamar Para recibir una llamada Telefónica Yo creo que eso Bueno En las películas De estas tres Está muy bien En las películas De estas tres Pero en la vida real En la vida real Yo creo que eso No va a cuajar Eso será una moda Como otra El DVD O los pendrive Y cosas de ese tipo Claro Será todo Para personas muy selectas Al principio Como pasa con todo Mi dron Cuando salió al principio Costaba un dinero Y ahora no vale Ni la mitad Sí, bueno Cuando se pusieron De moda Yo me acuerdo Que cuando se pusieron De moda Los drones Empezaron Muchos youtubers De los que Yo sigo Algunos Grababan Las típicas escenas Cinematográficas Que hacen en los cines Pues empezaron a hacer En sus canales Pues en los vídeos Pues algún trozo Cinematográfico Con el Con el drone A ver Que está muy bien Porque le da un toque Más profesional Hombre Claro Pero claro Yo siempre lo digo O sea El tema de las modas Tendencias O sea Yo Desde mi punto de vista ¿Eh? Yo no estoy a favor Porque Claro No te diferencia Del resto Porque estás haciendo Lo mismo Que los demás Es como cuando se pone De moda Por ejemplo Una chaqueta O unas botas Y todo el mundo Lleva lo mismo O sea Es como que No te Estás siguiendo Algo Que hace el resto O sea No te diferencia Como Como persona No sé Claro Ahí está precisamente Una parte importante Que es lo que nos hace Ser más selectos ¿No? Por ejemplo A la hora de decir Depende de qué situaciones ¿No? Esto es una moda Sí El drone Por ejemplo Es una moda Lo que estamos hablando Pues sí Es una moda Pero que esto Acaerá Acaerá Pues yo no sé Pero graves consecuencias Porque es una moda Que un drone Lo puede llevar A dos kilómetros De distancia Sin ningún problema Porque el drone Lo hace Bueno De hecho El El Finger Spinner Cuando No sé si sabéis Lo que es Espérate Te lo paso Finger Spinner Espérate A ver si encuentro Creo que sé Hay un gif Vale Eso cuando se puso De moda Todos Todos los youtubers Empezaron A hacer un vídeo Otro 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 Y me acuerdo De que De que Veías por la calle Pero Pero A un montón De niños Con el Finger Spinner Que luego al final Lo acabas tú comprando Pero cuando ya ha pasado La moda No en plena moda Ya 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 Pero Pero claro Y luego Los canales Estos de De miedo Estos de Estos que hacen Por ejemplo Exploraciones Invocaciones Y esas cosas Pues Algunos Pues decían Lo típico ¿No? ¿Qué pasa? Si giramos El pitcher Spinner A las 3 AM ¿Qué pasa? Si Y Y se montaban Como unas paranoias Pero Pero Para sacar visitas Y sacar audiencia A mala fe Sin hacer Trabajo duro Como estamos haciendo nosotros Ellos sacan Poniendo Títulos falsos Haciendo contenido falso Que luego No llevan A ningún sitio Que luego resulta Que todo lo que hacen Es falso Ahí está Hay trabajo De cámaras Que todo está preparado Por ejemplo Lo de moda El Charlie Charlie Que era Dos sí y dos nos En forma de cruz Con dos lapiceros Y se puso de moda Por Por youtubers Que lo hacían Con Con ventiladores O que lo hacían Con amigos Que Que lo movían A través de hilos O soplaban Sí sí O sea Eso sí me acuerdo Y Y así Los niños Lo intentaban Lo ponían de moda Que así Se inventaban Paranoias Y yo me acuerdo Estando en el colegio Que de hecho Se puso en moda En el colegio Lo de Charlie Charlie Cuando yo estaba En quinto De primaria Se puso en moda De Charlie Charlie Y Y todos Diciendo Lo de Charlie Charlie Y yo cansado Pedí que si Me podía ir Al recreo Que no sé qué Me dice no Y tenía todo el día A mi derecha Charlie Charlie A mi izquierda Charlie 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 Es que el problema De esto O sea Es por lo O sea No por la gente adulta Porque ellos Ya sabrán Pero Los críos O sea Se llegan a traumatizar Por estas cosas Porque empiezan a pensar Que es real O que Hoy O en No sé si me explico O sea Si llegarían A traumatizar Porque el simple hecho De por ejemplo A lo mejor Tocar un lápiz A las 12 de la noche A lo mejor Ellos ya piensan Uy va a venir un fantasma Por mi Mejor no lo cojo O sea Llegarían a ese punto Sobre todo Críos de 9-10 años Porque Son muy inocentes Entonces no Bueno Ahora Hoy en día Hay muchos espabilados Pero Pero ya me entendéis Que los que son más Inocentillos Pues Lógicamente Pues cogen trauma Y a lo mejor Ciertas cosas No las hacen Por miedo A lo que Supuestamente Han visto por Youtube Porque Han dicho Que eso está mal O que eso Es peligroso Y lo curioso Es que Por ejemplo En los vídeos En los vídeos Estos de Lo que comentabas Tú Missouri Que es todo Actuado O Y esas cosas Lo curioso Es que dicen No lo hagáis Claro No lo hagáis Y luego Y luego tú lo haces Es como el que Por ejemplo Fuma Y le dices No fumes Y eres tú El que está fumando O sea No No tienes ni pies Ni cabeza Eso ¿Sabes? Sí Bueno Pues nada Pues la cuestión Es que Nos tendrás informados ¿Eh Adria? Sí Ok Nos tendrás informados Sobre todo Es que yo me he puesto Muy contento Cuando me ha dicho Lo de la noticia Esta de De la voces Para videojuegos Y cuando me lo dijo Dije No puede ser No puede ser Que algo Que me gusta Porque a ver Es que a los dos Nos gustan Estas cosas Del doblaje Del teatro De todas estas cosas Por cierto Ahora es como Me voy a entrar al teatro Estuve el otro día Viendo una obra de teatro Que daban en Cornella Salía Blanca Portillo Una de mis actrices preferidas El teatro Se puso todo el mundo de pie Cuando finalizó la obra Aplaudiendo Nos encantó la obra Nos gustó El ambiente del teatro Es un ambiente que me encanta Hay gente muy selecta Porque la obra de teatro Pues era para gente mayor Sobre todo No era para todos los gustos Pero bueno No era una obra de teatro Para niños Y entonces pues La verdad que Que me encantó La obra de teatro No puedo decir nada Yo también soy fan De las obras de teatro La verdad A mí me gustan bastante La verdad que claro Depende del pueblo A lo mejor Te cuesta más la entrada Bueno sí Eso sí O sea 20 y algo de euros Me parece que sale 25, 22, 23 euros Más o menos lo que sale La entrada de ir al teatro Pero bueno Pero es un lujazo O sea Es un lujazo O sea Una maravilla O sea Una persona que hace En un escenario Creerte que las cosas Que están pasando Son fallos De interpretación ¿Me entiendes? Y sigue todo el rato Con su guión Metida en su guión Metida en su guión Dos horas hablando Blanca Portillo En la obra de teatro Dos horas hablando Sin cesar Dándolo todo Ahí encima del escenario Me encantó la obra Me encantó Y he sacado Una buena conclusión Y ahora precisamente El día 2 Si no recuerdo mal Que es viernes Correcto El día 2 De la semana que viene Hay una película Que quiero ir a la cena Hay una película Que quiero ir a ver A todo tren La semana que viene Sí 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 A todo tren El día 2 Voy al estreno De a todo tren Wow Ya nos contarás A ver qué tal Ya os contaré Ya os contaré Qué tal me ha ido la película Porque creo que es muy divertida Y yo he visto un trailer Y creo que lo que nos hace falta A todos un poco Sentido el humor A mí me Me encanta Por ejemplo Las películas De Pixar De Disney O sea Los mensajes Que dan O sea Aparte de que yo lloro Con todas las películas Sea de miedo Sea de risa Sea de la que sea Lloro con todas las películas Pues soy tan sensible En lo que he pasado Pero con las películas De Pixar Y Disney Sobre todo las de Pixar Que son las que más veo Vale vale O sea En toda la película Te quedas con el Con un Te queda todo el rato Con un mensaje ¿Sabes? Yo aquí tengo una televisión O sea Perdón Tengo un monitor De 32 pulgadas Uno de 32 Y otro de 27 Que para hacer el streaming Pero yo creo que Si todo va bien Si todo va bien Me gustaría tener Uno de 55 pulgadas Aquí en una televisión Y sabéis los pufes O que te sientas así Mira Pues fíjate De eso quería yo también Son comodísimos Pero no lo encuentro Por ningún lado Creo Creo Que está en una tienda Muy importante De muebles Que hay en España En el Ikea ¿Verdad? En el Ikea En el Ikea En el Ikea Sí, sí, sí Exactamente Pues ahí me parece que están Y como los tengo ahí En el Ikea Me acerco Los veo Elijo el color que tengan allí Y me traigo uno Tienen que ser Tienen que ser de cómodos Pero O sea Tú imagínate En esta superficie Y quedarte así Y no moverte ¿Sabes? Te quedas ahí Y estás con una televisión Aquí De 55 pulgadas Aquí en medio Que cabe bien Cabe bien la televisión Que eso va a ser Mi siguiente adquisición La televisión De 55 pulgadas A mí eso vería Vosotros que sabéis más De ordenadores Y estas cosas Eso de las pulgadas O sea El otro día Lo estaba pensando ¿A qué se refiere? Pulgadas De pulgar La medida La medida Sí, el tamaño Pero del pulgar Del dedo O No No Es como se dice pulgadas Pues yo me lío Hay centímetros Hay centímetros Son distancia de medida Centímetros Metros Milímetros Y pulgadas Sí Habrá alguna más Por ahí que me dejes Seguramente Pero Entre ellas Es como decir Por ejemplo En Estados Unidos Se es todo por pulgadas Al igual que la altura No son por metros Son por pies Y entonces Cambia un poquito Sí, sí, sí O sea Ahí por ejemplo ¿De cuántas pulgadas Es tu televisión? Mi televisión Es de 55 pulgadas Por decir un ejemplo Pues ahí son Es otra A eso mismo Le llaman de otra manera Pero es exactamente Lo mismo Quiere decir lo mismo Y tiene otra medida Diferente No es lo mismo Por ejemplo 55 pulgadas Que el otro Habíamos dicho Que eran Píxeles No Píxeles Pulgadas Y otro Eran Ay Sofí Se me ha ido Santo al cielo Los pies ¿No? Los pies Los pies Es una medida De longitud ¿De altura? No De longitud De longitud Bueno Los pies Pueden ser De altura También Bueno También Sí Se suele decir De altura Pero Pero eso creo que es en Estados Unidos ¿No? La altura por pies Correcto Exactamente Exactamente Y entonces Aquí en Europa Pues utilizamos Otro lenguaje Y también Utilizamos Otras medidas Diferentes Para tomar Detalles Por ejemplo ¿A cuánto iba corriendo un coche en Estados Unidos? Pues no iba a ciento Claro exactamente No iba a ciento veinte kilómetros por hora Va a ochenta y cinco millas O noventa millas Lo que sean los kilómetros por hora Cuando sales en una televisión americana Dice Dice Mayday Mayday Acabamos de recibir la señal que iba a ciento cincuenta millas Pues eso Que el coche iba volando O sea Se utiliza la misma palabra Que significa lo mismo Pero con distinto tipo de lenguaje Pero Es que Lo que me lía Es que yo no sé si Son centímetros O es Otra cosa No sé Eso es lo que me lía Son pulgadas Son pulgadas Centímetros sería un metro y veintiocho Un metro treinta O algo así Más o menos Unas cincuenta y cinco pulgadas Si tú mides Claro Ya te entiendo lo que me quiere decir Mira Tú date cuenta de la cosa Cuando una televisión es de cincuenta y cinco pulgadas Independientemente sea de otra marca de televisión O de otro modelo de televisión Son cincuenta y cinco pulgadas Eso corresponde Que de punta a punta En el ancho así De la televisión Es cincuenta y cinco centímetros Tiene que hacer una medida Tiene que hacer una medida Vale Y Y A ver si Te voy entendiendo Te voy entendiendo O sea Las pulgadas es otra manera de medir Las pantallas ¿No? Eso es Pero Si se dice por ejemplo Que la pantalla mide cincuenta y cinco pulgadas ¿Cuántos centímetros son? De punta a punta son cincuenta y cinco centímetros O sea Cuando se dice por ejemplo Cincuenta y cinco pulgadas Son cincuenta y cinco centímetros No De una De una punta Por ejemplo Abajo a la derecha No puede ser De abajo a la derecha Abajo a la izquierda O sea De abajo a la derecha Arriba a la izquierda Tiene que ser una medida De cincuenta y cinco centímetros En vertical ¿Te refieres, Adrián? Diagonal, ¿no? No, no puede ser No puede ser No puede ser Treinta y dos pulgadas No corresponden a treinta y dos centímetros Segurísimo, Adrián Pues a mí me lo explicaron Así en el instituto No, no, no Hay un error Un error Que no, no, no Eso para que te acuerdes O lo que sea Pero no te lo explicaron Bien Mira, vamos a ver una cosa No puede ser que una televisión De treinta y dos pulgadas Haga treinta y dos centímetros Imposible Yo estoy mirando aquí Por Google A ver Son Ciento y veinti algo centímetros De punta a punta De punta a punta Pero No te sabría decir exactamente la medida ¿Cuál es? Por eso no te quería intervenir tampoco, Adrián Porque es que no sé exactamente cuál es la medida Sé que precisamente Las televisiones de cincuenta y cinco pulgadas Hablamos de pulgadas Son unas televisiones enormes Enormes Grandes Unas televisiones bastante grandes No me he declinado ya en comprarme una Porque Bueno, hay varios factores que me intervienen Pero que uno sobre todo es Es que Esa televisión quiero que sea con Smart TV Ya que tenga integrado por ahí internet también Porque he visto una auténtica maravilla Tú imagínate con un puff eso aquí Con una bolsa de palomitas Maravilla Que nunca falte La falta de naranja Y viendo una película Perdón Ponerte ahí a tumbarte Y ponerte a ver Netflix A ver películas Y que llueva lo que llueva Me da lo mismo Sí, sí, sí Yo creo que es Pero lo digo O sea, como en casa En ningún sitio, ¿sabes? En ningún sitio En ningún sitio Tú estás en tu casa Te juntas ahí en el sofá Tienes una televisión generosa Te ponen la tele a ver una cosa que te guste Bien Pero yo es que la televisión que tengo en el piso Hace esto Ostras Es pequeñita Es pequeñita Es pequeñita Tengo más grande el monitor que tengo aquí Del ordenador Que no la televisión que tenemos en el comedor Y yo no Yo quiero una televisión grande Grande Una televisión de 55 pulgadas Por ahí Me la compraré en Amazon Por si la tengo que devolver Que me parece pequeña Pero por ahí, por ahí va la cosa 55 pulgadas Yo creo que es una televisión bastante grandecita ya Y ahora que está muy bien de precio Porque están ahora Que no dan abasto en los almacenes La cantidad de televisores Teléfonos móviles que no se venden Pues es el momento O sea, en cualquier momento Sorprendo por aquí con un puff Hago una videoconferencia También aquí a través de Discord Pum Me pongo el tufo aquí detrás Y digo, mira lo que me he comprado Pum Puff Ahí se ve Guau, no os vais a creer Lo que me pasó el otro día No os vais a creer Lo que me pasó el otro día ¿Qué te pasó? Pues, a ver A mí me gusta Ya sabes Luego el tema de la radio Y tal, ¿vale? Pues antes Escuchaba un programa Que ya no lo hacen Ponte a prueba ¿Vale? Que lo hacían en Europa FM Pues resulta ser Que un locutor de ellos Vive en mi pueblo Anda ¿Qué me dices? Sí El Josep Probato ¿Sí? Sí ¿Y el locutor de radio? Sí Mira Te paso el Aquí Espérate Pasa el enlace Pasa el enlace Aquí Mira Este señorito de aquí Ahí está Entonces Yo le decía a mi madre Ojalá Encontrármelo Porque eso sería Espectacular O sea Es guapetón el chico Es guapetón Es guapetón Sí Es lo mismo que yo Ve Él va sin afeitar En la foto de la derecha Va sin afeitar Igual que yo Con mucho más pelo que yo Más joven que yo Sí, sí Este es el Josep Lobato Vale Pues Él hacía un programa De Que se llamaba Ponte a prueba ¿En qué consistía el programa? La gente llamaba Vale Había tres locutores Sí Y Como nosotros Aquí hay tres locutores Muy bien Muy bien Y Entonces la gente llamaba Y contaba sus experiencias Alguna historia Algo que le había pasado a la gente Y Y bueno Pues exponían sus cosas A veces eran malas A veces eran buenas Había de todo ¿Vale? Entonces hubo un día Que cambiaron de equipo Porque Este chico Empezó a tener un problema En la No se sabía si era de la voz Si era No se sabía nada Entonces Eh Parece ser que le detectaron Una enfermedad Que era Es neurológica Vale Y que le afecta al habla Le afecta A escribir O sea Perdió por completo La comunicación Pero por completo No sabía hablar No sabía escribir Escribir O sea Escribir Simplemente escribir Tampoco sabía No sabía leer No sabía hacer nada Y le costaba Y le costaba Entonces poco a poco Ha ido evolucionando Y aún sigue en proceso Ya habla Pero no habla Como nosotros Sino Por gestos Por El pobre Se molesta En Poderse comunicar Lo máximo Bueno ya Os he pasado el link Ya os vais informando Si queréis Y lo Y lo miráis Pues El otro día El otro día Lo mismo A ver si lo vemos Un día Por favor Ojalá verlo Un día Ojalá verlo Un día Y un día Por la noche Bueno por la noche Ya sabéis que ahora Anochece Antes Me estoy quedando sorprendido Porque estoy viendo Las imágenes De este chico Y estoy viendo La noticia Que estoy leyendo Todo Te estoy escuchando Pero estoy leyendo Todo el transcurso De esta persona Y es una auténtica pena Si si Es lo que Lo que te digo O sea Pasó de un Pero de un día Para otro O sea No era En proceso De que a lo mejor Un día se queda Fóñitos ¿Eh? No, no Si Bueno Estas cosas Es que nos pueden pasar Cualquiera Lamentablemente Y es una pena Porque ver una persona joven Con un futuro Que está permanentemente En pleno apogeo Porque el trabajo Le va bien Pues que le pasa esto Pues la verdad Que la salud Es lo más importante Que tenemos Ahí está la cosa Y como la salud Es lo más importante Que tenemos Salud Voy a ir un poquito De ofendado Pues el otro día Estábamos por la calle Y justo mi madre Pues me iba a decir Porque hay zonas Que sabemos Que suele pasar Porque a lo mejor En Insta Instories Pues lo suele Volver a Lo sube ¿No? Y ese día Precisamente Pasamos por esa zona Y justo mi madre Me iba a decir Oye a ver si lo vemos Porque siempre Que pasamos por aquí Luego llegamos a casa Vemos la historia Y resulta Que ha pasado por ahí Y no lo hemos visto Pues antes de que me lo dijera Veo a alguien Que pasa Justo por enfrente Por mi izquierda Y me quedo así mirando Nos miramos las dos Y yo No puede ser No puede ser Y las dos Es él Y yo corriendo Como una loca Yosef Yosef Le pare ¿Sabes? Claro Y más así Con esa emoción Y le dije Ay Dios mío Que te sigo Desde Ponte a Prueba Desde el primer programa Y me hizo así un gesto Como el pobre No puede hablar mucho Pues me hizo así un gesto Como diciendo Buf Si que son años Es que son años O sea ya lo verás Que Ponte a Prueba Lo hicieron O sea empezó Pero No me acuerdo En que año exactamente Pero De años Y le digo Ay pues una foto Una foto Y se me Y los ojos O sea Mi reacción O sea Es que es difícil De explicar Porque era una sensación Súper extraña Porque Yo estaba pensando A ver ¿Es verdad? ¿O qué está pasando aquí? A lo mejor no No me estoy situando bien Y hablaba más mi madre Que yo Porque yo De lo nerviosa que estaba No podía hablar Casi Me quedé Sin palabras Claro Y entonces Mi madre Fue mi madre La que dijo una foto En vez de yo Porque yo Cuando me pongo muy nerviosa No hablo O sea Me quedo callada O eso O me pongo a hablar mucho Y no me callo Según me pille Y entonces Claro Es que es de la emoción Claro Y entonces Me hice la foto con él Y yo No puede ser No puede ser Y cuando ya nos vamos Mi madre Se gira Yo no lo vi ¿Vale? Pero se gira Y dice Buah La gente del bar Mirando Fijamente Como diciendo ¿Quién es ese? Y le digo a mi madre ¿Cómo que no saben quién es ese? Más cultura radiofónica Por favor No lo saben Más cultura radiofónica Pero sí, sí Se ve que me dijo eso Que se quedaron todos mirando Y yo Bueno Al menos Yo me he quedado tranquila Que lo he visto en persona Y me he hecho la foto Yo por lo menos Qué guay Qué guay Os voy a pasar la La foto Para que veáis que O sea Que es verdad O sea Tampoco es algo que Me estoy inventando Yo me lo creo Yo me lo creo Y me dice Pero una ilusión Que digo No puede ser esto No Y luego oye Iba todo el camino Con la sonrisa en la cara Y mi madre ¿Qué? Se te ha quitado todo de golpe Pero le digo Sí Ya estoy bien Para una ilusión Ahí tenéis la La foto Para que veáis que Es verdad O sea No es algo Ahí está Yusef lo mató ¿Eh? Qué guay Pues está cambiando Sí El pobre tiene Bueno Me lo dijo mi madre Que se le nota ahora La mirada perdida Que ha perdido Un montón de peso El pobre Sí Se le mató Pero bueno Que Jolín No ole por él Yo se lo he dicho A mi madre Ole por él Y se lo dijimos En persona Que Estamos orgullosos De él Porque A través A ¿Cómo se dice? A pesar del problema Que tiene El hecho De Tirar para adelante Y siempre Ir con la sonrisa En la cara Claro Exactamente No sé El esforzarse El El intentar Comunicarse Con la gente Porque el pobre Como no puede hablar Casi Intentaba comunicarse Y claro Me daba cosas Pero al mismo tiempo Estaba contenta Era como una sensación Muy rara Era como muy raro Todo No pasa nada Y le dije Y le dije a mi madre Ya me ha entrado hambre Ya me ha entrado hambre Entonces fuimos a la tienda de chuches Y me Y no tenía hambre Y de repente De De Toda la emoción Y todo La emoción De los nervios Empezó a venir a la tienda de chuches Porque desde en cuando Vamos a A comprar chuches Porque a veces apetece A veces Apetece Comer unas chuches Pues Cogimos Y me pongo ahí A comer Como una loca De la emoción ¿Y Adrián Te gustan los chuches Adrián? Sí A mí me gustan los chuches ¡Olé! Bien Bien Hay gente Que no les gusta No sé por qué Hay gente O que No las come Porque dicen que 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 Pero bueno A ver Si te pasas Si te pasas Si estás todos los días Comiendo un kilo de chuches A ver Eso ya sería Abusar Yo sintiéndolo mucho Me tengo que retirar Oh Oh Sintiéndolo muchísimo Si me voy a tener que marchar Porque son cerca de las 5 de la tarde El estómago ya se me empieza a resentir un poco Pues Te he dicho Que 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 Sí Pero Es que De aquí a casa Hay una distancia Y luego cuando llega Que casa Coma Me pega una ducha Como que ya no es la hora Para venirme para aquí Porque Se hace Es día de noche ¿Perdón? ¿Te podíamos esperar? Sí Eso sí Eso sí De haberlo hecho para más tarde Bueno Eso sí Pero Tenía muchas ganas Muchas ganas Sobre todo Tenía muchas ganas Contigo Como hablo muy a menudo Adrián Pero tenía muchas ganas Hablar con Sofi De hablar contigo Sofi Porque Me caes muy bien Sinceramente Y tenía muchas ganas Hablar contigo Digo A ver cuándo podemos hacer Un post-tap De estos Un streaming De estos compartidos Que me encantó La última vez Que estuvimos por aquí Pues ¿Sabes lo que descubrí El otro día? Sí En Twitch Lo podríamos hacer Un día de estos Sí Porque se puede transmitir Conjunto Sí Pone Empezar sesión De estrella invitada Le das Y le das a invitar A las personas Que quieras que estén Y estáis Estamos todos En conjunto O sea No me lo digas O sea Estamos en Twitch Los tres en conjunto No, no, no A ver Si estáis los dos En directo Si estamos los tres En directo Vale Que ahora solo estoy yo Eh Si Quisiéramos Estar los tres juntos En los tres directos Eh Pues tiene que darle Alguien No sé si Tiene que ser uno O los tres Tiene que darle A empezar sesión De estrella invitada Le das Y pones a las personas Que quieres que estén Contigo en el directo Entonces Estamos los tres En los tres directos No sé si me Me explico Es que es un poco raro O sea Pero en la pantalla mía Por ejemplo Saldrías tú Y saldría Adria Correcto Es lo que yo tengo entendido Eh Que a lo mejor no es así ¿Es así Adria? ¿Tienes información? Sí Vale Vale, vale Ok O sea que saldríamos Los tres En los tres Adria Eso está súper chulo Yo he querido saber Digo A ver Digo Sofí Como hay mucha gente Que por ejemplo Se ponen aquí A transmitir en Twitch Que me parece Una plataforma estupenda Pero estupenda 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 Encima No te cobran dinero O sea al contrario En todo caso Si la cosa te da dinero Lo que hace es que te pagan O sea Yo bajo mi punto de vista Twitch Y ojalá que siga así Porque si encima Tienes tú que pagar Claro Es que ahí está la cosa O sea Cualquier entidad Que abra un canal De televisión Y tal O videoclub Por ejemplo Hay que pagar ¿No? Por llevarte una película ¿No? Pues aquí tenemos Todas las películas No hay que pagar Ni un duro Porque Twitch Es lo que tiene Encuentra charlas Encuentra gente Con los videojuegos Con los simuladores Yo lo encuentro Que es una plataforma Que a lo mejor Está aún Por descubrir Depende de qué personas No sé Sí Es que sí No sé O sea Twitch Cuando le hablas de Twitch Ah no no Yo es que de internet Entiendo lo justito No se me da muy bien Tampoco a mi internet Y le dices Twitch Y después le mandas el enlace Lo abre desde el teléfono móvil En el WhatsApp Y ya tiene Twitch Uy ¿Se ha desconectado Adrián? Sí No sé si es que A lo mejor se le ha ido El internet O ¿Es posible que se le haya marchado El internet? Sí Este señorito Este señorito No aparece No aparece La verdad Llamar a la novia Aquí lo tenemos Rápido y veloz Rápido y veloz Adrián Yo estoy Yo estoy ¿Qué pasó? ¿Y esto que le ha llamado la novia Adrián? ¿Esto que le ha llamado la novia Adrián? Y no la ha tenido que colgar Ojalá Dios te escuche Lo celebraremos Moveremos aquí Moveremos la botella de té de limona Moveremos Lo celebraremos todos juntos Una fiesta a todos Aparezca La ejemplar Bella durmiente Que solamente habrá Una persona Que la despierte De ese sueño Adrián Que bonita la historia Un aplauso Gracias Podríamos inventarnos una historia Me gustaría Me gustaría enseñar Esto Que esto lo han puesto hace poco Aquí en mi ciudad No sé si Habéis visto las luces De Navidad Las luces de Madrid Las luces de Navidad de Madrid Ah no No las he visto Mi pueblo también las han puesto Y las encienden además Ah está bonita La luz de Navidad A mi me encanta La luz de Navidad Me encanta La pequeña peculiaridad Es que aquí en Albacete Han puesto Una cosa Que a ver si se sube ¿Para qué? ¿Para qué? No lo dejé con la duda ¿Para qué es? Adrián Una cosa Han puesto una cosa en Albacete Para que Han puesto una cosa Nueva en Albacete Que os estoy subiendo un vídeo Para que lo veáis Os estoy subiéndolo ahí Ya verá Ya verá En el Aquí en el Discord Sí Lo que pasa es que Pesa 18 megas Y está subiéndose Y se está subiendo Para que lo podáis ver Vale Y conforme Se enciende O sea Conforme Me voy a pegar Una ducha No me va a levantar Me voy a pegar Una ducha Me voy a llegar a casa Me voy a comer Y me voy a pegar Una ducha Y no me va a levantar Ni un gato hidráulico De esos de los que se ponen así No me va a levantar Ni un gato hidráulico Porque la verdad Que Que tengo ganas De llegar a casa Y ducharme Porque es que Como he estado en el huerto Pues estoy aquí Con la ropa de huerto La chancelada de huerto Las calcetinas de huerto Y me voy a duchar En cuantito A través de la puerta de casa Yo me voy a duchar ahora Bien Luego No sé si Iniciaré otro directo O qué voy a hacer No lo sé Muy bien Muy bien Muy bien Ay que chuli Pues a ver ¿Qué ha pasado? Ah mira que bonito Muy bonito Sí pero este año es diferente Porque este año han puesto Han puesto las nuevas Estas nuevas luces Buah esa canción De que me enamorada me encanta Estas luces Reaccionan a la música Sí 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 Y al reaccionar a la música Con Carmina Murana Parpadean al ritmo De la música Sí 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 Ah está súper chulo Está chulísimo Merece la pena Merece la pena Merece la pena Pero ahora que caigo O sea Missouri Tú vivías Cerca ¿no? También No Yo vivo lejos La base Pues yo pensaba Que vivías aquí al lado También No Que va Tengo familia cerca Que tengo Que pensaba Que estabas aquí al lado Que va Yo tengo familia Cerca de donde vivís vosotros Pero yo no Yo no soy de ahí Tengo familia en Villa de Cans Pero Estoy viendo el vídeo Y la verdad que me está llamando Muchísimo la atención Porque la canción esa Carmina Murana Con la música Queda muy bien Queda muy elegante Queda muy bien Bueno chicos Pues os voy a dejar Os voy a dejar Voy a marchar Voy a ir para casa Me voy a pegar una ducha Voy a comer Y me voy a poner lo más cómodo posible Porque esta tarde En concreto No sé cómo estará el tema No sé cómo No sé Igualmente me quedo allí Os salgo Ya veremos A ver Pero me alegro de haber hablado contigo Missouri Me alegro de haber hablado contigo Sophie Me alegro de haber hablado contigo Con los dos Estamos en contacto Para otra ocasión Y por mi parte Nada Desearos que tengáis Un feliz fin de semana Por supuesto Igualmente Paco Esto lo subiré a YouTube Y a Spotify ¿Vale? Luego os paso el link Ah vale Del grupo Para que lo Que guay Mira Y vigílame lo del micrófono Para otro día Adrián A ver si puede ser Que tengamos una mejor calidad En la modulación tuya Porque El micrófono Hay a veces Que ya lo comprobarás En la grabación Que a veces Se escucha muy distante Con un sonido un poco Como que se distorsiona Y distorsiona A veces también O sea Pero ahora por ejemplo Los cambios Estos que te has cogido Así de hablar Eh Salió un poquito mejor Se tendría mejor ¿De acuerdo? A ver Bueno Ahora se te ha oído muy lejano ¿Ves? Ahora es que A veces se te escucha bien Otra veces se te escucha Un poquito mal Es que cuando hablo Cuando hablo así En plan flojito No se me escucha No se te oye Como realmente Claro Bueno pues Adria y Sofí Que tengáis un excelente Fin de semana Un besazo para todos Igualmente Igualmente Paco Gracias Chao Adria Chao Gracias Atención 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 Vale pues Eh ¿Qué vamos a Hacer ahora? Pues Yo en principio Estoy pensando Si se conectan Si se conectan Otro de los que De los que me faltan De mis amigos Porque vamos a hablar De la queda de hoy Que Yo lo he dicho Que he quedado Vale Y Vamos a ver Si hablamos Sobre la queda Y Posiblemente Posiblemente Podemos un poquito Pero No estaré mucho Tiempo Porque ahora Si se hemos quedado Vale ¿Habrás directo Ahora o Que ¿Qué te has pensado Hacer? No Descansaré De hecho No te he pensado Hacer directo Hoy ¿Ahora dónde está? Porque No estoy Bien de la barriga Lleva mi madre Y yo Una rocha Y no estaba Bien de la barriga Me he hecho Un bocadillo De De loma Porque He estado Mejor Y Lo demás Sentado Bien Pero Ya ¿Ya te encuentras Mejor o? Si La que no Está De todo Bien Bueno Poco a poco Ya te Ya te irás Recuperando Entonces Eh Eh Vamos La La llamada Entonces Porque si Tienes que Ahora Que Vamos a buscar Al ¿Qué? ¿Cuántos espectadores Tenemos Sofí? No No te he escuchado Muy bien ¿Cuántos espectadores Tenemos Ahora mismo Sofí? Ah Vale Cinco Vale Pues vamos a buscar Alguien Pequeñito Para hacerle Raid Vale Pásame Bueno Yo no sé Quien Ate Yo no estoy Indirecto Ahora mismo Vale Lo hago yo Para Explorar Twitch Just Chatting Pero mira A ver Español Me pasas el nombre Por el Por el Discord Descentente A ver Yo también Voy a buscar Just Chat A ver Canal pequeño ¿Cómo hago yo Para que se vea Canales pequeños? Buscas En vez de Para ti Los buscas Espectadores descendentes Y en tags Pones español Vale Español Vale Ok Mira Tengo aquí Dos que están hablando Ahora mismo Sobre el Fútbol Pero están haciendo Un podcast Anda También Vale Como quieras A ver si Sale Y te Y Mira a ver Por lo menos A ver si salen las alertas Porque lo que interesa Es que se vea La alerta De que De que has Hecho raid Vale Ah vale Justo acaban De Terminar Este Lo Hay Ya no Vale Creo Que el que tú Dices Que estaba Haciendo Fútbol Era Uno que ponía 12 horas O algo así A ver Pues otro No tengo Ni idea A ver Aquí hay uno Que pone Extensible Por primera vez Y tiene Dos espectadores Eeeh Eeeh Ese mismo Vamos a darle Una pequeña Supresita Vale A ver Eeeh Eeeh Fight Ar Eeeh Eeeh de que salten los alucios y todo y ya le salto la pero sé si estará despierto o no pareció ver no sé qué durmiendo o algo así pero siempre puedes cancelar no nos escucha lo que no está hablando y creo que no está hablando espérate a ver vamos a buscar otro a buscar a otra persona va a darle el raid no está no está hablando ahí está presente en el en el directo hay gente que está haciendo aquí hay una que está estudiando venga vamos a ayudarle lo de estudiando no tienen las alertas puestas y normalmente cuando acaban cuando acaban en streaming cuando no las alertas ah vale pues entonces nada porque el otro día seguí yo a uno de ellos y hasta que no termino de hacer la pausa o sea cuando hice la pausa leyó pero tardan cosas de una hora y media vale pues a este chico va a darle la sorpresita a este chico que tiene a dos personitas no esto no espera y no es viciar raid aquí aquí inicia raid vale ahora sí espero que funcione la raid espero que funcione vale pues yo me despido por aquí en el directo y espero no paséis bien y bueno misuri despídete también del directo pues bueno chicos muchas gracias por aguantarnos una rica más un día más y nos espero vernos el sábado que viene con más tiempo como puede ser y